Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video En este momento yo les traigo un nuevo tema Bueno, no tan nuevo, pero sí, algo nuevo ¿Y saben qué es? Bueno, vamos a seguir con lo que es el diseño y desarrollo web Ya muchos pues sabrán que pues hace... ya basta decir pues... Ya muchos sabrán que hace ya un tiempo atrás estuve subiendo contenido acerca de lo que es diseño y desarrollo web Y pues había dejado de subir este tipo de material Pero aquí estamos de vuelta ya en el 2023 Comenzando un año con buenas vibras Así que bueno, primero que nada vamos a explicar un poco qué es diseño y desarrollo web Diseño y desarrollo web, para explicárselo así un poco más rápido, sin pérdida de tiempo Es el arte de poder crear páginas web O también aplicaciones web, por decirlo así ¿Qué son aplicaciones web? Bueno, las aplicaciones son las aplicaciones que tú utilizas en tu dispositivo móvil Ya sea una tableta, un teléfono inteligente o un smartphone O tu iPhone, en fin Aplicaciones móviles Para que lo entiendas más claro La aplicación de Facebook Se conecta a lo que es el servidor de Facebook ¿Y qué es un servidor? Un servidor es lo que aloja lo que es la página web O mejor dicho, el sistema web de Facebook Con lo cual, pues cada usuario Cada usuario de Facebook se puede conectar a través de un ordenador Entrar a su cuenta de Facebook A través de un navegador en un computador O a través de una aplicación en su dispositivo móvil personal Entonces Eso, eso es la web ¿Y qué se necesita para desarrollar y diseñar una página web? Bueno, primero que nada Se necesita tener un esquema de lo que se quiere lograr obtener No tengo mucho tiempo para explicarlo Pero vamos a tratar de ser rápidos y concisos Bueno Vamos a ver si encontramos algo aquí Este, bueno Esto es un poco tedioso la verdad Porque mi computador, como ya lo he dicho en videos anteriores No es un computador que sería que Uy, que potencia, que rapidez Que es de última generación No, que va Mi computador es un Dell Mostro 1710 Solo tiene 2 GB de memoria RAM Con un disco duro de 500 GB Y pues estoy ejecutando Windows 10 en un computador portátil antiguo ¿Cómo lo hice? Bueno, ya les he dicho Tiene 2 GB de memoria RAM Bueno, digo yo Bueno, al diablo con eso Perdón por la palabra al diablo Pero vamos a ir al grano mejor Ok ¿Qué es una esquematización de una página web? Bueno, primero que nada Ustedes en un cuaderno o en una hoja Que se yo En alguna parte Ustedes van a dibujar Que es lo que ustedes desean En realidad hacer En una página web Por ejemplo Vamos a hacerlo un poco así Más rapidito Por decirlo así Hagamos de cuenta que esta hoja En PowerPoint Es Por decirlo así Una partecita pequeña De una página web Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a diseñar O a decir Entre comillas Que vamos a diseñar Lo que es una esquematización De una página web Ok Un cuadrito por aquí Digamos que esta es la La barra del menú De navegación Ok Luego Que otra cosa hay Bueno Una imagen Que se yo Una imagen Aquí La imagen iría En este lado de aquí La vamos a pintar De otro color Le vamos a poner Un rojito Bueno Ahí ¿Qué más? También tenemos Columnas Columnas Ok Columnas Vamos a poner Una columna Aquí Una columna Aquí Esta columna Le vamos a poner Un amarillito Ahora Rápido Rápido Y sencillo Sin mucha complicación Luego Aquí vamos a poner Otra columna Pero esta columna La vamos a poner En En Widgets En widgets Por ejemplo así Mira Control C Control V Para no Estar insertando Mucho Mucha Mucha cosa Mira Fácil Rápido Y conciso ¿Ves? Ahí Ahora Aquí Control C Control V Y ponemos Este aquí Allí Y este Lo vamos a poner Justamente Aquí ¿Ves? Así Entonces Básicamente Eso sería Una esquematización Web Acerca de lo que Se quiere lograr Crear En la parte de arriba En la parte azul Iría lo que es El menú de navegación En esta parte En la parte roja Iría lo que es Una imagen De cabecera Acerca del tema Que nosotros queremos Tratar en nuestra página web En esta parte de aquí Bueno En esta parte de aquí Irían Que se yo Noticias Noticias Aquí irían Pues Partecitas de un blog O Videos Que se yo Y en esta parte de aquí Que se yo Publicidad Para que el sitio web Pues tenga De donde sostenerse ¿No? Entonces Esta es básicamente Una esquematización Básica De lo que es Una página web ¿Qué otra cosa Se ocupa? Bueno Primero que nada Una vez que tenemos Lo que es la esquematización La esquematización Se pasa a lo que es El área De De programación O sea Ya una vez que Todo el equipo De 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 diseño O sea Todo el equipo De diseño Y desarrollo web Tienen lo que es La idea De como quieren La página web Entonces Todos ellos Vienen y deciden Comenzar a trabajar Se pasa Al siguiente paso Que es La La creación De código ¿Qué es la creación De código? Bueno Ahí es donde se comienza A crear Lo que es el código PHP Javascript HTML Y CSS3 Y bueno Ahí es donde comienza La verdadera diversión Y pues Para eso Pues no necesitas No necesitas Instalar Todavía Aún Lo que es Un programa De un servidor En tu PC Pero si tú Lo quieres Instalar Pues yo te recomiendo Que instales Local Ya que es un Software Que te permite Convertir tu PC En un servidor Web De prueba Y si Deseas Y si deseas Ver como Instalar Local Bueno Dejalo en los comentarios Que yo con gusto Te estaré respondiendo Ahora ¿Cómo Crear Lo que es el código? Bueno Para eso Vas a necesitar O bueno Vamos a necesitar Conocer Un poquito Acerca de Cómo crear Lo que es PHP HTML Javascript Y CSS3 Que son los lenguajes Básicos Para la creación Y el diseño De nuestra Página web Muchos dirán Oye Pero Yo uso Wordpress Y pues Wordpress Me parece Un lenguaje De programación Web Súper fascinante Muy Fácil de utilizar No requiere Complicaciones Y pues Es rápido Y conciso Bueno Te diré Wordpress Es En realidad No es Programación Web O sea Wordpress No es en realidad Programación Web Yo estoy recibiendo La verdad Clases Estoy estudiando Lo que es Crear Diseño Y desarrollo Y desarrollo A través De Wordpress Y Te debemos decir Que hasta la Son de hoy Pues no he Escrito Ni una tan sola Línea de código Para poder Colocar Cada elemento En lo que es Mi página web Sino que Todo lo contrario Lo que he hecho Todo este tiempo Simplemente es Descargar Plantillas De internet Y Reutilizarlas En un En un proyecto Ya existente Entonces Para mi Eso no es Programación Esto es La verdad Reutilizar El código De otras Máquinas O de otras Personas Que ya lo han Creado Anteriormente Para tu Proyecto Nuevo Entonces Para mi Hasta los Momentos De hoy No he Utilizado Lo que es Ningún Lenguaje De programación En Wordpress Tal vez En otro Momento Llegué A utilizar Código O llegué A escribir Código De programación Web En Wordpress Pero por Los momentos Pues no he Utilizado Nada de eso En Wordpress Y que es Wordpress Bueno Wordpress Es un Método Para poder Crear Páginas Web Fácil Y sin Complicaciones Es para Que las personas O Empresas Que desean Crear Una página Web De la noche A la mañana Sin necesidad De mucho Wiri Wiri El problema Con las Páginas Web Que son Creadas De esta Manera Es El siguiente Al momento De subirse A un Servidor Resulta Ser De que O sea Tu puedes Subir Tu página Web Creada En Wordpress No hay Ningún Problema La puedes Publicar En En la Web Y Pues No O sea Al inicio No te va a dar Problemas El detalle Está en Que cuando La página Web O sea Tu página Web Se sature Y Se caiga Tu no vas A O sea Tu no vas A poder Hacer Las reparaciones Indicadas Porque No conoces El código Que está Detrás De cada Elemento ¿Entiendes? Entonces Para ello Necesitaríamos Conocer Bien El code O sea Los lenguajes De programación Que son PHP HTML CSS3 Y Javascript Los necesitamos Conocer Bien a fondo Para poder Llevar a cabo Lo que es Nuestro diseño Y desarrollo Web Ahora ¿Qué vamos a hacer En este caso? Bueno Vamos a A empezar Ya Bueno Seguíamos Diciendo Que Wordpress Es un sistema De desarrollo Y diseño Web Que O sea No es Algo Muy profesional Que se diga ¿Verdad? El O sea El objetivo De Wordpress Es poder Diseñar Y desarrollar Páginas Web En un Tiempo Bastante Corto Digamos Que es La opción Digamos Que es La opción Para aquellas Empresas O personas Que quieren Levantar Una página Web De la noche A la mañana Sin necesidad De estar Tantas noches Escribiendo Líneas De código Tras línea De código Y pues Eso les permite Simplemente Tener un sistema Que les Permita Arrastrar Y soltar Lo que son Los diferentes Elementos Que son Columnas Widgets Plugins Entre otros Objetos Que la página Web Necesita Para funcionar Correctamente Hay unos Que es Que Hay unos Hay unos Sitios web Que te permiten Crear Páginas web Fáciles Sin necesidad De saber Programar Por ejemplo Está WordDaddy Está Wordpress Hay muchos Sitios web Que te permiten Crear Páginas web Rápidos Y fáciles Pero Al momento De darles Mantenimiento Es ahí Donde Pues Está la dificultad No es lo Mismo Darle Mantenimiento A una página Web Que tú Ya conoces El código Cómo Está Formado Que Darle Mantenimiento A una Página Web Donde Pues Tú Desconoces El código Que hay Detrás De cada Elemento Si Un Si un Plugins Deja De funcionar Tú No Y tú No Conoces El código Porque Está Fallando O sea Lamentablemente Vas a tener Que Volver A empezar Del cero Si tú No Conoces El lenguaje Javascript Lo mismo O sea No 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 Conoces El lenguaje Y Si se Da Un Problema Con Un Con Un Código De Javascript O Con Un Script O sea No No Vas a Poder Hacer Absolutamente Nada Lo Que Vas a Tener Que Hacer Es Tratar De Levantar El Sitio Web Como Que Si Estuvieras Subiendo La Página Nuevamente Lo Mismo Con HTML Y Lo Mismo Con CSS3 Y Bueno Sin Más Preambulo Que Vamos A Necesitar Para Este Proyecto Bueno Vamos A Necesitar Solamente Un Editor De Código Tu Puedes Utilizar Lo Que Es Si Tu Lo Deseas Lo Que Es El Blog De Notas De Windows También Está Lo Que Es Subline Text Esta Subline Text Esta Not Subline Subline Text Es Un Software Que Te Permite Crear Líneas De Código Sin Necesidad De Escribir Toda La Línea Código Con El Simple Hecho De Que Tu Guardes Un Archivo Con Extensión . HTML Pues El Software De Subline Text Ya Reconoce Que El Archivo Que Tu Estás Creando Es Una Página Web En En Este Caso Nos Vamos A File Si No Sabes Cómo Descargar E Instalar Subline Text No Olvidé Dejarlo En Los Comentarios Aquí Vamos Y Lo Guardamos Guardar Como Y Escribimos Index 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 .html Vamos A Elegir La Ubicación Donde Queremos Guardar El Archivo En Este Caso Lo Voy A Guardar En Documentos Voy A Crear Una Nueva Carpeta Y Le Voy A Poner Mi Primer Página Mi Primer Página ¿Por Que Bueno La Verdad Este Es El Título Común Que Se Le Da A Un Proyecto Cuando Estamos Creando Lo Que Es Aprendiendo A Crear Una Página Web Damos Enter Abrimos La Carpeta Aquí Pues Si Lo Deseamos Podemos Crear Otras Carpetas Que Son CSS3 JS ING Que Que Es De Imágenes En Fin Pero Ya Aquí Honestamente Ya Simplemente Damos En Guardar Porque Ya Tenemos Las Carpetas Creadas Entonces Le Damos Guardar Y Listo Si Nos Vamos A Lo Que Es La Carpeta Del Explorador De Archivos De Windows En La Parte De Documentos Aquí Tengo Mi Carpeta Mi Primer Página Y Dentro De Mi Primer Página Tengo Las Carpetas Que Cree Que Son CSS3 ING Y Java Y Esta Lo Que Es El Archivo Que Acabo De Crear Que Es Index Aquí No Se Mira La Extensión Del Archivo Porque No Lo Tengo Programado El Sistema Para Que Demuestre Lo Que Es Las Extinciones De Los Archivos Esto Lo Minimizo Ahora Una Vez Que Tengo Creado El Archivo Index Punto HTML Honestamente Aquí Solo Vengo Y Escribo Doctype Doctype HTML Que Va Pasar Al Dar Enter Nada Ahora Aquí Voy Guardando Si Ustedes Quieren Crear Lo Que Son Las Las Etiquetas O Como Dicho Las Laves Lo Pueden Hacer Doctype HTML Cierro La Llave Y Voy Para Bajo Como Pueden Notar Apenas Puse Las Laves El Texto Cambio Doctype Lo Puso En Rojo Y HTML En Verde Aquí Ya Abro Lo Que Es La Llave Y Pongo Head Cierro Llave Abro Llave Otra Vez La Pleca Para Poner La Pleca Simplemente Presionamos Lo Que Es La Tecla Shift Izquierda No Shift Derecha Perdón La Tecla Shift Derecha Y El Número 7 En Nuestro Teclado O Si No En Si Es Computadora De Escritorio En El Teclado Numérico A Nuestra Derecha Encontramos Lo Que Es El Botón Que Tiene Lo Que Es El Símbolo De La Pleca Y Es 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 Head Una Vez Que Tenemos Estas Etiquetas Creadas Lo Único Que Tenemos Que Crear Es Son Etiquetas Del Cuerpo Como Escribimos Simple Body Listo Ahora Ya Tenemos Lo Que Son Los Cuatro Elementos Principales Tenemos Lo Que Son Los Elementos Principales De Nuestro Documento Ahora Aquí Falta Un Elemento Que Falta El La Etiqueta HTML HTML LANG Igual Entre Comillas Es Cerramos La Llave Y Listo Ahora Si Ya Tenemos Nuestro Primer Cuerpo Creado Para Nuestra Pagina Web Ahora Dentro De Este Cuerpo En Head Van Otras Etiquetas Igual Que En Body Pero Esto Solo Es La Estructura Básica Vamos A Guardar Sublime Text También Tiene Lo Que Son Teclas De Control De Acceso Directo ¿Qué ¿Qué son las Teclas De Control De Acceso Directo? Bueno Las Teclas De Control De Acceso Directo Son Las Que Nos Permiten A Nosotros Presionar Las Teclas Indicadas Para Hacer Las Mismas Operaciones Que Hacemos Con El Mouse En Seria Control Shift Más S Damos Un Tic Control Shift Más S En Nuestro Teclado Y Guardar Nos Dice Que Si Deseamos Reemplazarlo Damos Que Sin Y Listo Si Nosotros Venimos Y Abrimos Nuestro Documento Nuestro Archivo Index Vamos A Notar Que Se Nos Va Abrir El Navegador Que Tenemos Configurado Por Predeterminado En Nuestro Sistema Si Te Aparece En Blanco No Te Preocupes Así Es Como Te Tiene Que Aparecer Por Que Porque No Tenemos Nada Establecido O Nada Escrito En Nuestro Documento En Por Los Momentos Claro Esta En Esta Parte Superior Del Navegador Veremos Que En La Pestaña De Nuestro Archivo Index Aparece Lo Que Es La Palabra Index Punto HTML ¿Por Que? Bueno Porque No Hemos Puesto Lo Que Es Un Título A Nuestra Página Web Cuál Es El Título Que Nosotros Le Vamos A Poner Y Cómo Se Lo Vamos A Poner A Nuestra Página Web Bueno Ahorita Te Explico Todo Documento De Todo Documento Que Nosotros Creamos En HTML Lleva Lo Que Son Las Etiquetas HTML Head Y Body Dentro De La Etiqueta Head Vamos A Escribir Lo Unas Etiquetas Que En Este Caso Sería La Etiqueta De Meta Y La Etiqueta De Título Incluso Van También Lo Que Es Abajo De La Etiqueta De Título Vamos A Introducir Lo Que Son Las Referencias A Los Diferentes Documentos Que Vamos A Utilizar Como Por E SS SS 3 Y Javascript Estos Anteriormente Lo Anteriormente En Otros Tiempos Se Escribía En El Mismo Documento Que Se Escribía Lo Que Es HTML Porque Era En Aquel Tiempo Era Más Fácil Escribir Lo Que Es El Código De Cómo Se Quería Cada Elemento Dentro Del Código HTML Para No Referenciar Elementos Pero Hoy En Día Existe La Nueva Tecnología De Programar De Crear Páginas Web Bien Bien Profesionales A Través De La Referencia A Elementos Y Esto No Funciona Solamente Con CSS3 Sino Que También Funciona Con Javascript Y También Con PHP Si No Me Equivoco Entonces Ahorita Vamos A Escribir Lo Que Es La Primera Etiqueta Que Sería Title Cerramos La Llave Abrimos Llave Otra Vez Pleca Title Y Cerramos La Llave Esta Etiqueta Si Nosotros Queremos Pues La Podemos Colocar De Esta Manera Y Si No Pues Como Ustedes Guste En Título Nosotros Podemos Poner Que Se Yo Mi Primera Página Mi Primer Página Mi Primer Página Ok Ahora Una vez Que Tenemos Creado Lo Que Es El Título Vamos A Nuestro Navegador Podemos Ver En La Parte Superior Izquierda De Nuestra Pantalla La Pestaña Que Tenemos Abierta En Nuestro Navegador Dice Index .html ¿Por Que? Porque Todavía No Hemos Actualizado Para Actualizar El Navegador Presionamos F5 O Damos En Lo Que Es Este Ícono De La Flechita Del En Círculo Y Como Pueden Notar Pues Se Actualizó Automáticamente Al Título Que Nosotros Ya Le Hemos Dado En Nuestro Documento Ahora No Dice Index .html Ahora Dice Mi Primer Página Entonces Minimizamos El Navegador Y Volvemos A Nuestro Documento Aquí En Nuestro Documento Solo Hemos Ingresado Lo Que Es El Título Volvemos Al Navegador Y Podemos Notar Que En La Pantalla Todavía No Aparece Nada En Lo Absoluto Pero Si Queremos Introducir Nuestro Primer Texto Básicamente Lo Que Tenemos Que Hacer Es Abrir Llave Y Como Escribimos Nuestro Primer Título Ok Para Esto No Vamos A Escribir Otra Vez La Palabra Título No Para Poder Ponerle Lo Que Es El Título A Nuestra Página Web En Lo Que Es El Cuerpo Basta Con Escribir Una Etiqueta Que Es Esencial Para Eso Está Lo Que Es Son Etiquetas H1 Hasta H6 Estas Etiquetas Lo Que Hacen Es Diferenciar Entre Las Clases De Títulos Que Nosotros Queremos Insertar En Nuestro Documento HTML Por Ejemplo Está Lo Que Es H1 Que Es El Título Principal Abrimos Llave Como Siempre Y Cerramos Llave Ahora En H1 No Basta Solamente Con Escribir H1 Aquí Podemos Darle El Título Que Nosotros Queremos Darle En Este Caso Va A Ser Lo Que Hemos Escrito Que Es Mi Primer Página Web Y Ahora Guardamos Que Hemos Dicho Las Teclas Control Control Shift Más S Y Si No Pues File Y Save Control S Para Guardar Es Control S Para Guardar Como Es Control Shift Más S Entonces Presionamos Control S O Simplemente File Y Save Y Listo Ya Nuestra Página Web Ya Está Guardada Si Nos Vamos A Nuestro Navegador Simplemente Damos En En El Icono De La Flechita Que Está En Círculo En La Parte Superior Izquierda De Nuestra Pantalla O Presionamos La Tecla F5 Se Actualizará Nuestra Página Y Ahora Aparecerá Nuestro Primer Texto En Pantalla Que Es Mi Primer Página Web Y Así Pues Nuestra Página Web Va Ir Tomando Forma Poco A Poco Hasta Este Punto Nos Vamos A Quedar Si Les Gusta El Video Pues No Olviden Suscribirse Dejar Su Like Y Dejar Su Comentario Cualquier Duda Pues Dejen En Los Comentarios Y Pues Así Como Ustedes Yo También Estoy Aprendiendo A Crear Páginas Web Así Que No Tengan Miedo A Preguntar La Verdad Yo Trataré De Ayudarles En Lo Que Pues He Aprendido En Lo Poquito Que He Aprendido Pues Yo Les Iré Explicando Muchas Gracias Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo